Muy buenas, Santi. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú cómo sabías que habías estado en Madrid estas Navidades? ¿Ahí está en Madrid estas Navidades? Pues mira qué casualidad. Pues precisamente estuvimos... ¿Se ha ido a verla? No, no he ido, ni le sabía que existía. ¿Tenías conocimiento de ello? No, lo que sí vimos que no conocía era la iglesia de San Sebastián, donde está enterrado López de Vega. ¿Y qué tal? Bueno, una basílica muy normalita. Lo que pasa, yo me llamó la atención, que pasábamos por allí y tenías la placa puesta, entramos a ver... Está por el barrio de Latina, más o menos, ¿no? Por el barrio de Latina. No, por la Tocha, está en la calle Atoscha. Pues ya está, que merece la pena de ir a esta basílica, ¿eh? Sobre todo porque allí se produjo el... No, no lo conocía de cámara, no nos dio tiempo a tantas cosas. Pero en Madrid como siempre es tan bello, ¿no? Impresionante. ¿A que sí? Y en Navidad es más. Sí. Digo, por las luces y todo eso. Musicales y... ¿Fuiste a ver alguno? Fui a ver el Rey León y hoy no me puedo levantar. Impresionante, ¿no? Sí. Y el de hoy no me puedo levantar, ese se lo conozco. Impresionante. No, pero no es el que tuviste. No, no es otro. No, pues lo he visto, lo han remozado y es mucho más... Más largo no será. No. Pero la puesta en escena está impresionante. Sí, sí, sí. Se ha trabajado mucho más allá. Te digo, yo por gente que ha visto a los dos. A mí me... A mí me importaría repetir a verlo. No, yo es que después de ver el Rey León no me esperaba... La verdad, me esperaba otra cosita y me impresionó el de hoy. No me puedo levantar, es magnífico. Mira, Rey León es impresionante, ¿no? El Rey León es ya puntiaparte. Muy bien. Vayan ustedes a Madrid. Tienen tantas cosas que mostrar, qué bonito. Entramos en nuestro club virtual de la lectura, que por cierto hoy despedimos al príncipe... Ahí, al premio príncipe... A ver... Fue el premio Cervantes, hoy. Sí. Estoy con la cabeza buena hoy. 2007. ¿Ven? Que fue todo un poeta... Juan... El apellido no me acuerdo. Y yo. Pero fue un poeta revolucionario dentro de la poesía, ¿no? Argentino... ¿Poeta del exilio? Sí. Un sufridor, ¿eh? La verdad es que sí, que después de que desaparecieran sus dos hijos y una nuera, creo. Increíble. Recuperó la nieta después, a los veintitantos años. Bueno, tiene toda una historia, ¿verdad? Y ha sido todo un revolucionario en la poesía. Y bueno, hubo cuentacuentos también. Vamos a hacer así un repasito que hace tiempo que no nos vemos. Sí, tuvimos cuentacuentos el lunes en San Roque y en Guadiaro. Y bueno, pues ya hemos arrancado el año con muchos proyectos en mente que ya informaremos en su tiempo. Y bueno, ya está. También terminamos el año adquiriendo más materiales de audiovisuales, que también estamos trabajando en su catalogación y su clasificación. Hay muchas novedades para este 2014. Qué bien. Maravilla. Bien, pues vámonos a entrar nosotros en nuestro círculo, como decimos, ¿no? De la lectura. Y lo hacemos con este libro que nos traes hoy, ¿no? Sí. Este lo recogimos creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada. Este acaba de entrar en la red de bibliotecas y es el último libro de Isabel Allende. ¿Te gusta a ti Isabel Allende? Sí, me gusta mucho. Sí, ¿no? Pero aunque no he leído este libro, me llamó la atención porque leyendo sobre lo que iba, pues como te digo, me llamó la atención ya que esta novela recuerda a los mejores maestros del suspense, no tiene nada que ver con la literatura que es versátil. Sí, por eso te digo que me llama mucho la atención la capacidad que tiene esta señora de hacer de la literatura una habilidad impresionante, ¿no? Qué camaleónica. Se trata de un puzzle donde las piezas van encajando a lo largo de la lectura, ¿no? Y te encuentras con un insospechado final. Pero vuelvo a repetir que no tiene nada que ver con lo que hemos leído de Isabel Allende y por eso creo que merece la pena, ¿no? Es que yo creo que también ella, aunque escribe de maravilla y no le hace falta evidentemente adaptarse a ninguna tendencia, es verdad que ahora se está vendiendo muchísimo el tema del suspense y del thriller psicológico y todo ese tipo de literatura y bueno, si tienes capacidad para escribir y encima imaginación para tejer una historia como la que nos presenta. Pero vamos que choca porque hablar de Isabel Allende es hablar de La Casa de los Espíritus, claro, de una novela un poco más... ¿Verdad? Que igual dices tú, un buen autor es el que es capaz de... Es eso, que es versátil y universal, ¿no? Sí, señor. En poder escribir y adaptarse. Sí, no puedo decir que está encasillada ni que... Si se adapta algo a los tiempos, eso sí es cierto. Muy bien. Vámonos al otro. El otro, bueno, el otro es una especie de homenaje que he querido yo hacer también, porque este es el libro que escribió María de Villota justo después del accidente que le marcó de por vida, ¿no? Y bueno, quién le iba a decir a ella que iba a acabar como ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, a todos los amantes de biografías interesantes, yo creo que María de Villota es una persona que merece ser leída su historia y su vida. ¿Al final fue suicidio? No, no, no. ¿Una muerte fortuita? Al final, por lo visto, es que estamos a unos niveles tan importantes de avances tecnológicos que, por lo visto, el accidente que esta chica tuvo fue bestial. Ahí donde tú la ves, ella tenía reconstruida la cara por varios sitios y tuvo no sé cuántas operaciones, entonces lo que por lo visto le provocó la muerte fue, pues cualquier secuelas secuelas del porrazo en la cabeza, desde un pequeño trombo que tuviera por ahí a un ataque de epilepsia y no lo sé, pero que por lo visto fueron las secuelas, ¿no? Como este hombre, el Schumacher, veremos a ver cómo acaba. Si sale para adelante a ver en qué situación. Se queda, ¿verdad? A veces, incluso mejor terminar bien, ¿no? Bueno, eso cada uno, pues... Sí, sí, pero ¿qué te quiero decir para... Hombre, si va a quedar vegetal, yo, en mi opinión, que siempre es mi opinión, prefiero... Sí, opiniones particulares. Prefiero no salir. ¿Qué podemos conocer, por ejemplo, en esta biografía? Pues yo creo que es un canto al optimismo, a no perder nunca la esperanza, porque esta chica, ya te digo, de tenerlo todo, de llegar a conseguir lo que consiguió que una mujer en la Fórmula 1, por una acción absurda y tonta, pues quedarse como quedó, ¿no? Y en vez de hundirse, pues ella tiró para adelante y descubrió que hay otra vida aparte de... Y bueno, después hay aquí el libro, aparte de su opinión sobre cómo afrontar este tipo de situaciones tan difíciles, también hay muchos comentarios de gente que estuvo a su lado, ¿no? Por ejemplo, Fernando Alonso le escribe, te levantaste mucho más deprisa de lo que te caíste. Me llamó la atención. Y bueno, yo creo que a todos los que nos creemos que tenemos los mayores problemas del mundo, es bueno de vez en cuando echarle un vistazo a este tipo de cosas y darnos cuenta que a veces nos preocupamos por... Por idiotecia. Por idiotecia y niñedades. Por tontería, sí. Bueno, dos libros que les aconsejo. Dos libros muy diferentes. El de Isabel Allende, El Juego de Ripper. El Juego de Ripper, ahí está. Y el de María de Villota, La Vida es un Regalo. Qué bonito además el título, ¿no? La Vida es un Regalo. Es curioso porque murió estando en Sevilla, creo que iba a presentar, iba a hacer una charla. Sobre el libro, ¿no? Las cosas del destino, ¿no? Que nunca se sabe. No. Eso no se llamaría destino. Si viviéramos pensando en qué nos queda lo que nos queda, creemos que vamos a vivir eternamente. Y eso es imposible y además complicado tener... Tampoco se aconseja, ¿no? Vivir, tío. Santi, ahora hay muchas adaptaciones de libros al cine. La última que está ahora es la del Médico. Sí, de Noah Gordon. De Noah Gordon, que por cierto yo fui a ver. Y bueno, el libro es genial, el libro es maravilloso. Sí, la trilogía en general. Sí, así, sí. Ahí es una... son tres libros. La alquimista, ¿no? El hereje. El hereje y el médico, ¿no es? Y de esta última, el médico, la verdad es que la película, maravillosa. Yo consigo verla. Un poquito larga, quizás, se me hizo. Pero muy bien, ¿eh? Es una película que... Hombre, los que se han leído el libro, como siempre, a mí no me gusta de ver una película si me he leído un libro, pero... Merece la pena, la verdad es que vayan a verla. Y no sé cómo estará la ladrona de los libros. ¿La qué? La ladrona de los libros. No lo sé, tiene muy buena pinta también. Eso también está teniendo muy buena crítica. En fin. Nosotros, el fondo que hemos adquirido ahora son películas que se han basado en libros. Ajá. Es que hay muchas adaptaciones. Es que hay un fondo muy interesante porque siempre nos planteamos que, en base a qué criterio ampliamos el fondo audiovisual, o de películas de las redes de bibliotecas, y, bueno, viendo el éxito que había tenido, que tiene el Tepo Trepespunte, como nos dijo un usuario, o cualquier otra, dijimos, mira, vamos a coger, vamos a hacer una adquisición de películas que han sido adaptadas, de libros importantes, y, bueno, nos salieron más de un centenar. Pues ya veis. Bueno, desde la lista de Schilder, no sé, es que... La lista de Schilder, eh... El nombre de la rosa... Pero hay muchísimas, ¿eh? Casa del Espíritu... Sí. No todas son... Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Pero hay muchas películas que no sabíamos que eran adaptaciones de libros. Ajá. Entonces hicimos una búsqueda a través de internet y tal, y nos salieron más de un centenar. Que a lo mejor el libro no se titula igual que la película, no sé si me explico. También es cierto, sí. Pero la película, lo primero que te dice, está basada en la obra de... En la obra de... Y dijimos, bueno, pues por ahí vamos a ir bien. Y la verdad es que está bien. Lo que haremos es seguir, seguramente, ir viendo esas obras y ver cuál tenemos, cuál no es, también adquirir los libros. Sería bueno, claro. Hombre, hay a quien le gusta. A otra gente no le gusta ver la película después de haber... Hombre, yo si he visto la película es muy raro que lea el libro. Sí. Hombre, claro. Si ve antes la película es lógico. Pero si leo el libro me gusta echarle un vistazo a ver. Ah, y por ejemplo, uno de los libros, el... Tú leíste ese perfume, el Patrice Husser. Sí. La película, la adaptación. Muy complicado. ¿Te gustó? Hombre, no está mal, pero no me complica. Es muy complicado. No es verdad. Es que es muy complicado describir lo que ese hombre sentía. Las sensaciones, ¿no? No es lo mismo que el que hemos dicho antes de la serie esta que están echando ahora. Son datos históricos, son hechos históricos que los puedes recrear mejor o peor, pero es un acontecimiento histórico. Son hechos y tú, bueno, los puedes plantear, pero cómo expresas el sentimiento que tenía ese hombre o esa pasión por los olores. Es muy complicado. Que le molestaba la tierra mojada. Ahí está. Eso, ¿cómo lo plasmas tú? En fin, siempre lean el libro y después, si quieren, pues vayan a ver la película, pero siempre lean el libro. El cine también es interesante, pero en el caso de adaptaciones de libros al cine, lean primero el libro. Hasta el próximo miércoles, caballeros. Muy bien, muchas gracias. Me alegro de ver en este 2014. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.